El paso por Roma fue breve. Le jugó en contra que había muchos técnicos sudamericanos en ese año. Tuvo que volver, lo hizo en Boca y su primera práctica fue en Tandil en julio de 1998. Ahora era el momento de dirigir a Boca. Yo no prometo nada. Yo lo único que voy a prometer, puedo prometer que mi equipo va a ser un equipo de profesionales. Que va a ser un equipo que va a tener una actitud positiva siempre. Y creo que eso es muy importante. Muy rara vez se da que dos técnicos debuten en el mismo partido. Tal es el caso del Patón Bausa en Rosario Central esta tarde y de Carlitos Bianchi en Boca. Hay que decir también que para Bianchi no va a ser fácil recomponer la imagen futbolística de Boca bastante deteriorada en los últimos torneos. Y apuesta a algunos juveniles, como ocurrió alguna vez en Vélez Árfil. Por eso, desde el minuto inicial hoy en Boca van a estar Rosada, por ejemplo, Ortiz, Navas y también Riquelme, que prácticamente no estuvo jugando en primera división mientras estaba el bambino Vélez. Como conductor, con la chance que le da a Carlos Bianchi a Riquelme de ser el conductor del equipo. Por eso podemos decir que va a ser una prueba bastante importante cuando faltan muy pocos días para el comienzo de un nuevo torneo en la República Argentina. Esta presentación de Boca, este debut de Carlos Bianchi, para enfrentar también a Rosario Central y con otro debutante en la dirección técnica, el Patón Bausa. Las voces de ese momento nos ponen en tiempo y lugar. Riquelme aparecía por primera vez como titular, entre otras tantas cosas que podíamos repasar. Aquel amistoso terminó muy bien para Boca. Fíjense, Riquelme ya era el conductor del equipo. Palermo, que comenzaba anotando dos goles frente a Central. Y como decía Alejandro Fabri, la cosa no iba a ser fácil para revertir la imagen de este Boca que no venía bien. Caña, otro símbolo, otro jugador que después iba a ser símbolo. Fíjense, repasar las imágenes de este primer partido amistoso de la era Bianchi en Boca era casi estar hablando de lo que iba a pasar después. Pero uno en ese momento no lo sabía. Pase de Guillermo Barros Esqueloto y gol de Riquelme. Los líderes fueron decisivos en ese momento. Hace 15 días estoy en Boca y yo sé que hay que desmentir todos los días. Hay preguntas que no hay que responder. Disculpame, ¿viste? Cada pregunta, ella me dijo Villarreal, vos me decís Ortega. Él me lo quiso decir, pero me lo hizo saber. Entonces, todos los días vamos a tener las mismas charlas. Y para hacer con la rutina también. Y bueno, sí, pero yo no puedo salir a responder constantemente. ¿Entendés? Sobre todo cuando estás en Boca. Yo le preguntaba si le gustaba a Ortega. ¿Eh? Me gustan todos los jugadores argentinos. ¿Cuántos componen? 600 jugadores hay en el fútbol argentino, más los que están en el extranjero. Me gustan todos. El ser técnico de Boca llevaba a esas cosas, pero ya se demostraba un Bianchi aplomado. A pesar de que este fue su debut oficial. Boca jugando en Boca jugando en Cancha de Ferro con goles de Sartori en contra, Navas, aquí está el de Palermo con un gran pase de Guillermo y el último va a ser de Riquelme. 4-2, el 9 de agosto de 1998, el torneo de Apertura de la mano de Bianchi. Frente a Gimnasia de Jujuy en la segunda fecha, ya Riquelme comenzaba a ser importante en el juego. Ni que hablar de Caña y ni que hablar de Palermo. El primero iba a ser de Caña, justamente los tres nombres que dábamos recién iban a ser los autores de los goles. Gran definición de Palermo, mamita. Recordemos que Boca en esta Apertura 98 finalizó Invicto. ¿Quién iba a pensar en el debut de Bianchi que iba a finalizar Invicto con 13 victorias y 6 empates en 19 partidos? Y con casi un 79% de efectividad de 57 puntos, obtuvo 45. Aquí está el gol de Riquelme el segundo. Dos partidos y dos goles. Así arrancaba Riquelme en la era Bianchi, como para demostrar que después iba a ser decisivo. Como local frente a Argentinos, 2-2. Y otra vez Palermo que aparece. Pero lo iba a hacer por dos veces. Palermo en ese torneo marcó 20 goles. Cifra que sigue siendo récord en torneos cortos. En 19 partidos, 20 goles para Martín Palermo. Frente a Gimnasia, empate en cero. Y ante Huracán, 6-2. Con dos goles de este señor Palermo. Después acompañaron Jiménez, Guillermo Barros, Esqueloto, Basualdo y Navas. El arranque había sido explosivo para este Boca, que en cinco fechas llevaba tres partidos ganados y dos empatados. Lo sufría Islas en Huracán. Palermo en el punto del final. También Traverso. Le pegó Riquelme. ¡Gol! ¡Ortiz! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Está en la izquierda, en el arranque de la segunda etapa, el mellizo Barros Esqueloto, que viene recibiendo. Frente a la marca de Sacanti. Busca el fondo para meter en centro el mellizo. Está Palermo. ¡Palermo es gol! ¡Gol! Caña busca Ibarra. Lo busca de nuevo a Caña. Solo Palermo en el área. Girando para Ibarra otra vez. El centro para Palermo. Llega Palermo. Lo tiene el mellizo. El mellizo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Se quiere ir ahora Pereda. La busca por abajo para Caña. Caña para liquidar. ¡Caña! ¡Rack! Lo tiene Palermo. ¡Palermo, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Ahora sí, Fabri. ¿Sabe que tiene razón? Partido liquidado. Boca 4, Belgrano 2, Martín Palermo. Todo se traducía en victoria. De ganar en Córdoba a jugar como local frente a Newbels. Y a terminar ganando otra vez 2 a 1. Esto fue el 20 de septiembre con dos nuevas apariciones de Martín Palermo. Aquí con un gran pase de Riquelbe. Saltamos a la octava fecha donde Arrúa Barrena iba a marcar su único gol en todo el torneo. Devolviendo Caprián, mete Diego Caña, viene Palermo, viene Arrúa Barrena. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Nos vamos al 4 de octubre. Momento de la novena fecha. El Pepe Basualdo marcó 3 goles a lo largo de este torneo. Este era el segundo. La próxima fecha va a marcar su tercer tanto. Aquí, agarrones para Palermo. Riquelme que define con un puntazo mágico. Aquí está de nuevo. Y Samuel iba a aparecer para el 3-0 definitivo en la bombonera. Este también fue el único gol de Samuel a lo largo de la apertura 1998. El 10 de octubre, momento de jugar en Santa Fe frente a Colón. Boca ganaba con comodidad 3-0. Y aquí nos vamos a encontrar con el tercer gol en la campaña del Pepe Basualdo. Ya aquí sí, Boca comenzaba a ser serio candidato. Sobre todo por la acumulación de victorias, por los buenos resultados que había sacado hasta aquí. Y porque se mostraba de manera contundente ante Colón en Santa Fe. Y ni qué hablar después de ganarle a Vélez. La primera vez que Bianchi enfrentaba a su ex equipo jugando con Boca. Y fue 2-0 con dos tantos más de Palermo. Partido ante River, jugando como visitante. Y este momento emocionante del partido. 30 segundos. Allí va el muñeco... ¡Córdova! El Superclásico sigue 0-0. Córdoba que también comenzaba a ser fundamental. O se afirmaba en su condición de fundamental. Y Palermo que seguía convirtiendo. En este caso ante Estudiantes, el 1 de noviembre. Caña de Aire y Navas iban a redondear. La victoria por 3-0. La victoria por 3-0. Gracias. Gracias. ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Ah, con Guillermo! ¡Qué bien la hizo! ¡Escobillón! ¡Allí va Escobillón! ¡El arquero caña, gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Hace un minuto a Dieguito le hicieron el penal! y ahora da vuelta el partido Diego Ocaña Central 1 Boca 2 Arrua Barrena por allí aparecía Barisco la pelota ya la tiene el Chicho Serna lo vienen agarrando para el arma viene Martín ¡Gol! ya se convieron los dos minutos sale Córdoba va a ganar Boca ganó Boca señoras y señores Boca acaba de ganarle como visitante a Central por 3 a 2 y sigue acariciando el título están ligando la semana pasada los 47 pero por qué ligando si fuimos a buscar el partido del primer minuto yo creo que las situaciones de gol tuvimos más nosotros que ellos eso no es ligar y creo que Boca jugó mucho mejor que Rosario si yo pienso que eso es ligar jugar bien yo creo que Boca hizo un muy buen partido hoy señoras y señores Boca es el nuevo campeón acaba de igualar frente Independiente 0 a 0 Boca es el nuevo campeón del fútbol argentino todavía no terminó el torneo apertura y Boca el equipo que más partidos ha ganado en el campeonato el conjunto que menos goles le han hecho el equipo que tiene al goleador de la apertura a Martín Palermo Boca se ha consagrado como el mejor Boca es el nuevo campeón el primer título de Bianchi en Boca en esa apertura 98 finalizó con un empate y una victoria el empate ante Lanús con gol de Barijo y la victoria llegaría el 13 de diciembre frente Unión en cancha de Boca para festejarlo con dos goles de Palermo y uno de Caña recordamos que Palermo tiene el récord de goles en torneos cortos y justamente en esta apertura 98 fue cuando marcó 20 goles aquí se redondeaban las 13 victorias y 6 empates y 6 entre la la desperately pues de la espalc en la 02 lle se r le 65 y Gracias. Gracias. De Palermo, algo que parece fácil, ahora visto desde el paso del tiempo, pero la cuestión no era tan complicada, Boca estaba ganando 1-0 y la racha de partidos invictos continuaba, recordemos que va a ser en este torneo cuando se le va a terminar la racha, pero va a ser con nada menos de 40 partidos. Otra vez Palermo para la definición, después de un gran pase de Riquelme y Boca que seguía adelante. Guilherme, con espacios, jugaba con un ferro regalado y una brillante definición para el 3-0 final, primera fecha del clausura 99, Boca ganaba 3-0. En la segunda fecha, ante Gimnasia de Jujuy, como visitante, Palermo otra vez. El grito de Biancha ante un partido que venía complicado. Ahora Palermo jugando por afuera. Guillermo, por afuera, por adentro, varios enganches y resuelve realmente muy bien. 2-0, Guillermo Barros Esqueloto y Palermo los goles. 13 de marzo frente a Argentinos Juniors. Caña viene abierto por derecha. Guillermo y el lujo. Caña, centro, espectacular gol. Con definición de Riquelme de cabeza. Raro encontrarlo, pero aquí estaba, por ejemplo, un gol de Riquelme de cabeza. Excelente definición de Guillermo Barros Esqueloto. Y Boca que se desplegaba en su juego. 2-0, tremenda bomba de afuera de Riquelme para cerrar el partido. El festejo de Carlos, 3-0 ante Argentinos. Frente a Gimnasia Grima La Plata, partido complicado el 29 de marzo. Riquelme de afuera, bombazo, gol. Se mueve en el aire la pelota. Difícil de controlar para el arquero. Y el juego va a terminar 1-1. Boca seguía adelante con la racha de partidos invictos. Fíjense cómo la pelota se mueve en el aire. El festejo con su amigo Traverso. Y el único gol del encuentro. Quinta fecha, Boca juega como visitante frente a Huracán. Y otra maravilla de Riquelme de afuera. En este caso, amagando, pasan dos hombres y la definición. Otro 1-0. Sexta fecha ante Belgrano. Y el remate de afuera, de Palermo. En realidad, casi ingresando al área grande para definir otro partido complicado. Otro 1-0, séptima fecha. Jugando como visitante. Y estas cosas de Palermo que no nos sorprenden si repasamos todos los goles. Si vemos todos los goles juntos. Pero si vemos este gol solito, decimos, ¿de dónde salió este loco? ¿Cómo va a cabecear así una pelota? Y sin embargo, la pelota termina en gol. Los clásicos festejos de Palermo. Y a la octava fecha, 4-0 ante Racing. Señoras y señores, Arrua Barrena. Arrua Barrena, el gol de Guillermo. ¡Gol! 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 ¡De boca! Guillermo, que apura. Este es el Pepe Basualdo. El Vasco está en el área. El Chipi también. Allí está el Chipi. ¡Gol! 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 ¡De boca! La pelota no tiene Román. Román, 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 Román. El Chipi, el Chipi, el Chipi. El Chipi, el Chipi, el Chipi. ¡Gol! ¡Gol! Va Basualdo Barriko, 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 Barriko. Falta de Zanetti. El árbitro no da bola. Viene Caña, no puede. Capria sigue sin poder. Capria sigue sin poder. Román, qué pelota para el Guille. Aquí está el Guille. Sigue el Guille. Allí va el Guille. El Guille, el Guille. Barriko para atrás. Barriko, Barriko, Barriko. Llegaba Caña. ¡Gol! ¡Gol! Del 4-0 ante Racing. 2-0 frente a Platense. ¡Palermo de penal! ¿Cuántas dudas generó en ese momento este penal, no? Porque toca la pelota con las dos piernas Palermo. Y aquí, el único gol del torneo de Arrúa Barrena, que jugó en ese clausura 99. 18 partidos y anotó un tanto. Este fue. Boca le ganó 2-0 a Platense el 24 de abril y seguía adelante. Como local ante Colón. Centro de Caña de la izquierda casi cayéndose. Y Palermo desde atrás para poner las cosas uno a uno. Y terminar así el encuentro. Undécima fecha. Cancha de Vélez. Escenario difícil. Siempre representaba algo importante para Bianchi. Y Palermo. Que marcaba el 1-0. Salida de Traverso. Caña y Palermo anticipa. Dos goles de Palermo. 2-0. 18 partidos y 7 goles para Riquelme en el torneo. Y aquí, otro más de esos 7. En este caso, con un tiro libre sabroso. Boca le gana 2-1 a River. En la duodécima fecha. Están en el área Palermo y Arrúa Barrena también. Cerca del primer para Olguille. ¿Qué hará Juan Román? Buscando primer para Olguille. Samuel. Llega a la verbo de gol. ¡Gol! 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 ¡De Boca! 776.420 pesos. La recaudación para esta nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino. ¡Martín! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Martín, Martín, Martín, Martín! ¡Palermo! ¡Que vuelve a ser el único goleador del campeonato! ¡Señoras y señores! ¡Ganó Boca! Y de ese ganó Boca, que no era un cualquier ganó Boca, a empate en La Plata. Como visitante, uno a uno con otro excelente tiro libre de Riquelme. Ya iban 37 partidos en el invicto de Boca. Se acercaba a la meta. Ante San Lorenzo, centro de Riquelme, gol de Samuel. Centro de Palermo, que va a ser gol de Palermo. Y Guillermo Barros Esqueloto, para el 3-0 definitivo ante San Lorenzo. Y nos acercamos después del empate 0-0 ante Talleres en Córdoba. Boca jugaba ante Central. Y este gol de Bermúdez iba a significar al equipo de Bianchi llegar a 40 partidos invicto, que era récord para el fútbol argentino, superando al Racing de Pizzuti. Bermúdez iba ailiar. Boca, su récord, el título, Independiente le convirtió cuatro goles, pero había un festejo más allá de ese 0-4 en contra. Un resultado así, pero bueno, suele pasar, el fútbol es así, lo importante y positivo es que estamos muy contentos por haber conseguido el bicampeonato. El bicampeonato llegó y Boca ya de festejo nomás ante Lanús. Enorme gol, fantástico gol de Riquelme para abrir la cuenta. Después, Bermúdez que marcó tres goles en ese torneo, clausura 99. Palermo de penal para llegar a los 12 de su cuenta final. Y Barijo iba a convertir. 4-1 la victoria ante Lanús, el 13 de junio. Y el 19 de ese mismo mes, empate para cerrar el torneo frente Unión en Santa Fe. Goles de Barijo y Colochini. Otra sonrisa más y otro festejo más para Carlos Bianchi. Y Carlos Bianchi comienza a pasar a otra etapa en Boca. Porque comienzan a llegar los títulos internacionales. Primer partido en la Copa Libertadores del 2000 frente a Universidad Católica. Gol de Barijo. 2-1 iba a finalizar ese encuentro. El segundo iba a ser de Guillermo Barros Esqueloto. Recordemos que Boca hasta aquí había ganado dos Copas Libertadores. Y luego de 22 años lograba quedarse con un título. Así comenzaba el camino. 6-1 ante Blooming en la segunda presentación. Y un partido muy especial. Porque el autor de ese gol era Moreno. El autor de este gol es Traverso. Pero a partir de aquí, show de Moreno. Partido recordadísimo. Obviamente uno le dice a Moreno hoy, ¿cuál fue tu mejor partido? Y no quedan dudas de qué va a decir este el muchacho, ¿no? Aquí enorme, fantástico. Enganchando de fine bien arriba. Y todas las cámaras con Bianchi, ¿no? Porque parecía ser otro descubrimiento de él. Ante la ausencia de Palermo, podía aparecer un tal Moreno. Y convertir cinco goles en un mismo encuentro. ¿Qué sería después de Moreno? Bueno, ustedes recordarán todo lo que pasó. Y es más, hoy no encontrarlo en un equipo importante da muestras. De que ese fue un partido aparte. Más allá de que pintaba para mucho. Jugando en Chile, Boca se destapa con un resultado impresionante. Núñez primero. Sacudía Córdoba con el 1-0. Sin embargo, Boca comienza a dar vuelta a la historia. Jugada que comienza en Navas. Pasa por Basualdo. Termina en Barijo para el 1-1. El festejo de Barijo demostraba que el partido estaba complicado. Además, se jugaba como visitante. Centro y gol de Bermúdez para el 2-1. Guillermo escapando las piernas de los rivales. Imágenes que hemos visto a lo largo de todo este repase. Gran centro y espectacular anticipo de Barijo para el 3-1 final. De nuevo la cancha de Boca. Rival Peñarol. Y Boca comienza perdiendo. Gol de Tony Pacheco de cabeza. Raro verlo a Tony Pacheco marcando de cabeza. Pero allí lo lograba. Después, comienza la remontada. Primero igual a Arrúa Barrera. Barijo que intentaba. Hasta aquí el juego que estaba 1-1. Y el gol de Marchand que había mandado del centro en el primer gol de Boca. Los aplausos de Carlos. El chelo delgado. Y Barijo para el 3-1. Un partido que comenzó. 0-1 terminó 3-1 a favor. El Nacional de Ecuador. En este caso jugando en la bombonera. ¡Ah! Fantástico. Sabroso gol de Riquelme. Para el 1-0. Recordemos que ya habían jugado en Atahualpa. El partido había terminado en seco. 0-0. Góles de Moreno. Gustavo Barros Esqueloto. Arrúa Barrera. Aquí está su definición. Y por último, Bermúdez. Para redondear un 5-3. Un partido que por momentos se hizo de ida y vuelta. Pero que Boca siempre lo tuvo controlado. Aquí ya estábamos, recordemos, en instancias de octavo de final. Después de superar la primera fase ante Peñarol, Blooming y Universidad Católica de Chile. Partido ante River como visitante. El centro y la definición de Juan Pablo Ángel. River estaba ganando 1-0 en el Monumental. La historia parecía complicada. Riquelme. Fantástico gol para el 1-1. Y quedó demostrado que la historia estaba complicada. Con este gran balazo de afuera de Saviola. River ganó 2-1 y había que jugar la revancha en la bombonera. Palermo estaba recuperado. No estaba en tan buenas condiciones. Sin embargo, lo que se había hablado de la vuelta de Palermo. De jugar algunos minutos en este partido. También había hablado mucho Gallego con respecto de Francesco. Le equiba a jugar Enzo y demás. Lo cierto es que estaban los dos en la cancha. Sin Palermo, recordemos. Como titular. Jugada que comienza. Enrique Elme. Cae. Guillermo Barros Esqueloto. Ángel Sánchez dice. Nada. Aquí está. Cuando lo toma Chepes desde atrás. Y parecía penal. Más allá de la exageración de Guillermo Barros Esqueloto. Boca tiene que dar vuelta un resultado. Comienza a presionar. Delgado de afuera. Por encima del travesaño. Una chance para River. Ángel gana bien con el cuerpo. Y Córdoba tapa excelente. Boca yendo abajo en el resultado. Gallego que sufría y mucho. Palermo. La imagen que se buscaba durante todo el partido en el banco. En aquel momento se decía. ¿Podrá jugar? Sale lejos. Bonano. Después de resolver bien esa jugada. Parecía complicada la historia. River tenía algunas chances que no terminaba de cerrar. Como esta. En la que no llega por muy poco el colombiano Ángel. Riquelme surge. Centro. Y señores. El gol de Boca. Delgado. Marcaba el 1-0. Y ahora quedaban 2-2. En el resultado global de los cuartos de final de la Copa. Ahora sí. Se respiraba otro aire en la bombonera. River al ataque. Córdoba como siempre. Enorme. A lo largo de toda la Copa Libertadores aquí. Salvando las cosas. Mimito para Palermo que se viene a la cancha. Y cambia el clima de la bombonera. Sale Moreno. Algo se ve venir. Delgado. Tremendo bombazo de afuera. Salva Bonano. Boca cambia la cara a partir del ingreso de Palermo. Y ahora sí Ángel Sánchez dice penal ante la caída de Bataglia. Riquelme. Yes. No falla. A la izquierda. Muy bien ejecutado. Boca ganaba 2-0. Y ahora era River. Quien tenía que salir obligado a convertir un gol. Pero estaba Palermo en la cancha. Falta de Lombardi a Ibarra. Expulsión para él. Y este lujo que quedará en el recuerdo de todos. Yepes y un regalito de Riquelme. Palermo. Y este momento que no hace falta explicar demasiado, ¿no? Día glorioso para Palermo. Día glorioso para Boca. Esta imagen lo dice absolutamente todo. Boca dejó atrás a River. Y llegaba el América de México. Jugando como local otra vez en la bombonera. Taco de Barijo. Gol de Arrúa Barrena. Boca estaba ganando 1-0. Boca se llevaba por delante del equipo mexicano. Los mexicanos piden manos. Sin embargo, es gol de Barijo. Delgado por afuera con espacios. El que pasa volando por adentro es Marchant. Y él va a ser el encargado de esta preciosa definición. Tercer gol de Boca. Y un festejo más de Carlos. La serie comenzaba a verse cerrada. Pensando en tantos goles de diferencia. Barijo anotó el segundo de su colección. El partido estaba 4-0. Después el descuento del América de México. Que mucho no iba a significar. Sin embargo, a la hora de jugar en México. La cosa vino complicada. Porque el América metió muchísima presión. Córdoba debió ser figura en serio. Y el partido se hizo muy difícil. Con el América ganando 1-0 en el Azteca. Boca no podía salir. Era pura presión de los mexicanos. Que tenían un excelente equipo. Boca intentaba y llegaba. Como aquí. Dos veces en una misma jugada. Sin embargo, el partido seguía 1-0. Barijo. Ya el segundo tiempo fue otra cuestión. Por lo menos Boca tuvo un poco más. Te respiro. Sin embargo, América de México festejaba. Y lograba acercarse cada vez más a aquel 4-1 de la bombonera. Los palos jugaban a favor de Boca. Sin embargo, el 3-0 iguala la serie. Calderón decía que la historia estaba igualada. Por eso este festejo. En el global era 4-4. Sin embargo, qué gol este. Ah, mitad querida. Qué gol. En qué momento para convertir un gol Samuel. En el momento en el que todo el Azteca estaba bien arriba. Festejando la igualada en el global. En el resultado global. Samuel marcaba este gol que llevaba Boca a la final de la Copa Libertadores. 14 de junio de ese año 2000. Cancha de Boca. En el centro de Jiménez. Un cabezazo y arrúa barrena. Que salía a festejar de esta manera. Porque Boca en la final de la Copa Libertadores comenzaba a ganar. 1-0. Partido que se complicaba. A partir de que Palmeiras jugó un muy buen encuentro. Sobre todo teniendo la pelota. La imagen de Bianchi lo decía todo. Alex y su zurda mágica. Boca la pasaba complicada. Sin embargo, Bermúdez a los empujones. Y arrúa barrena. Para marcar su segundo gol. Que iba a ser fundamental a la hora de tener en cuenta el peso de los dos partidos. Pero Palmeiras jugó muy bien esa final. Escolari y su festejo. Y el partido, recordemos, iba a terminar 2-2. La gente se iba. No le tenía mucha fe al resultado pensando en la vuelta. En Brasil. Los brasileños decían, ya nos sentimos campeones. Sin embargo, Boca llega al gol con Palermo. Pero claro, estaba anulado. Por eso la clara imagen de Palermo en esa jugada. De Alex surgían casi todas las maniobras de un Palmeiras que tenía chances importantes. Pero que no lograba concretarlas. Lo de Córdoba tenía que ser fundamental. Tenía que ser casi para 10 puntos. Y por eso, finalmente Boca pudo acceder a los penales. Y llega el momento de esta definición. ¡Bien! Boca tenía la chance después de 22 años de ganar su tercera Copa Libertadores con Carlos Bianchi como entrenador. Comienza la serie de penales. Alex no falla. Pero Córdoba huele bien la historia en ese primer penal. Guillermo Barros Esqueloto y balaba la serie en 1. El Tino Asprilla. Y excelente Córdoba. Recuerden la historia de Santela que jugaba detrás del arco ayudando a Córdoba. Riquelme. Y 2-1 en los penales. Segundo penal atajado por Córdoba. En este caso a Roque Junior. La historia quedaba 2-1 a favor con Boca que no había fallado. Palermo, yes. 3-1. Palmeiras no podía fallar. Y no lo hace. 3-2, pero Boca tenía la chance. Después del gol de Rogerio es Bermúdez quien marca y el momento soñado. Boca gana la Copa Libertadores del año 2000. Y este abrazo de Bianchi que lo dice absolutamente todo. Aquí comienza el gran ciclo en cuanto a los títulos internacionales de Bianchi en Boca. No se puede creer, ¿no, Bianchi? No se va a ganar el partido. Esa es la verdad. Qué emoción. Dos meses aquí ganar una Copa Libertadores del 70. Comprar equipo. Comprar equipo. Boca también. Dos de los mejores técnicos del mundo que se abrazan, Bianchi y Scolari. Un Bianchi que a estas alturas, recordemos, había llegado en junio del 98, estábamos en el 2000 y se había ganado dos torneos locales y su primera Copa Libertadores. Y Bianchi tenía algo para decir. ¿Se puede hacer algún análisis de todo esto? Sí, que con un sistema antiguo salimos campeón de América de vuelta. Pero eso es ironía. Y es ironía, porque pienso que el fútbol que tomó la vez es una cierta ironía cuando uno escucha a la gente que habla. Son dos años de trabajo. que se coronan de esta manera sabiendo muy bien que es un ciclo que se termina porque hay jugadores que se van. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir trabajando para tratar de mantener a Boca ahí arriba. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! El gran jurado ha decidido en esta disciplina que compartan el premio Carlos Bianchi y José Néstor Pekerman. Le pedimos a señor Bianchi que suba primero. Buenas noches, les agradezco a la Fundación CONES, al jurado. Quiero dar un poquitito marcha atrás. Yo había dejado de trabajar en junio del 92 y le dije a mi señora, quiero pasar un año sabático. Cuatro meses más tarde, le dije a mi señora también, estábamos en París en casa, y le digo, tengo ganas de que me insulten 50.000 personas. Ya extrañaba el trabajo. Afortunadamente Vélez hizo de que yo volviera al país y le agradezco mucho porque lo que he vivido en estos ocho años fueron muy lindos. Se lo digo a toda mi familia y a mi padre que lo perdí. Gracias. De la emoción de Carlos con el premio a mejor entrenador de la década. Mejor entrenador en 10 años. A seguir con sus títulos. Boca 4-0 ante Argentinos. Clausura 2000. Primer gol de Palermo. Segundo de Bermúdez. Así arrancaba la historia. Bianchi había dicho, sabemos que hay muchos jugadores que se van a ir. La historia va a ser difícil. Sin embargo, Boca arrancaba así. Gol de Barijo. Gran pase de Barijo y Palermo con su segundo tanto. 4-0 al final. En Santa Fe comienza a firmarse aquello de un nuevo compañero como dupla de ataque de Palermo porque los dos goles van a ser de Barijo. Barijo hasta aquí llevaba tres. Va a terminar con cuatro en todo el torneo. 3-3 frente a Gimnasia en la Bombonera. Primero de Palermo. Ahí están los dos en ataque. Palermo y Barijo. Jugada entre ambos con la pierna mala. Muy mal definido. Sin embargo, terminó adentro. Y Riquelme de afuera. Bombazo cruzado. El partido iba a terminar 3-3. Parisa pena. Va Riquelme a toda la velocidad. La pone larga para Barijo. Va Barijo. Va Barijo. El suelazo de Barijo. Penal. Cobró penal. Cobró penal. Penal de París. Yo quiero verla de nuevo. Sí, yo también quiero verla de nuevo. París. Pero al asistente inmediatamente, Lizondo. Estamos en el arranque del partido. Va Riquelme, va Riquelme. Riquelme, Riquelme. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Debuja! Marijo, que viene jugando con Riquelme, la va a buscar Bataglia, se frena Riquelme, de largo Bernardi, lo espera el negro Ibarra, va el negro, va a encarar Ibarra, pegale negro, pegale negro de zurda, pegale Ibarra, ¡el brazo! ¡Gol! 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 ¡Sudebuja! Para cabecear, está esperando Matellán, aquí la veía bajando el zurda, ¡gol! ¡Palermo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Buca! Apareció Palermo, cuarto gol en el campeonato, y Boca que le está ganando los 20 Añuls, 3 a 1. Siempre está, ¿eh? Quinta fecha, Boca había ganado tres partidos, se había empatado uno, ante Racing, Gustavo Barros Esqueroto para el 1 a 1 final, segundo empate en la campaña. Sexta fecha ante Belgrano, este fue un remate del Sosa, con Belgrano buscando el empate a los empujones, finalmente lograba descontar, Delgado iba a marcar el 3 a 1. 17 de septiembre, gol de Palermo de final y del Chelo Delgado con cara externa para el 2 a 0 ante Almagro. En la octava fecha, 1 a 0 ante Huracán y en la novena, 3 a 2 ante Lanús. Primer gol de Delgado, segundo del Chicho Serna, sí, sí, Serna no más. Partido sufrido, ahí gol de Vilayonga, Palermo que gana en lo alto con el error del arquero para marcar el tercero. Décimo sexta fecha, partido anticipado que se jugó el 7 de octubre porque Boca en noviembre tenía que jugar la Intercontinental, el gol lo marcó Barijo. ¡Dram! Pase de Delgado, golazo de Palermo ante River 1 a 1. Frente a Vélez, undécima fecha. Primer gol, tremendo gol. Y si no, veámoslo aquí, perfecto todo el movimiento del Chelo Delgado, sin mirar el arco ante Méndez, cara externa. Típica jugada, mira Chilabert y el partido 1 a 0. Ahora Delgado mete el centro y fantástico Riquelme. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, sí, Román, 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 Juan Román, Riquelme. A los 30 segundos del segundo tiempo, Boca le está ganando a Vélez por 2 a 0. Aquí está como define, pero observemos atentamente. Suavemente, cachetea la pelota, la pone al lado del palo, se queda parado Chilabert. Suavemente. Ahí está, ahí la pone, justo al lado del palo. ¿Sabe cómo había comenzado esta jugada Riquelme? Haciendo la descarga para Delgado, la derecha, y después cruzando la cancha para ir a buscar de esta manera. Pasando la pelota por entre las piernas de Castro Mar. La dominó con la izquierda, le pega suavemente con la derecha tapado, Chilabert no puede hacer nada. Aquí aparece Ibarra, la pide el Chilo, sigue Ibarra. Va Tagri y Martín aquí en Ibarra, le queda para el surdo y puede pegarle del surdo también. No, a final que brota la presa, el tercero, la manda. ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Otra vez Román, Román, Román! Después del mini show de Román y la historia recordada, con todo lo que se habló entre Córdoba y Chilabert a lo largo de la semana. En lo previo, Boca juega ante Central. Había pasado el empate 0 a 0 ante Colón. 3 a 3, goles de Delgado, Palermo y Barros Esqueroto. Frente a Talleres en la Bombonera, 2 a 0, Riquelme y Delgado. Momento de la Intercontinental. Boca arrancaba así el partido. Iban dos minutos nada más. El Chilo Delgado. Centro, Palermo y el gol. Para sorprender a un Real Madrid que parecía que había ido a otra cosa, sobre todo por esto. Por cómo empezó el partido. Un equipo lleno de estrellas. Que aquí se desconectaba y van 5 a 30. Notable pase, porque no es pelotazo. Pase de Riquelme y Palermo. En 6 minutos demostraba lo que es. Un tremendo goleador en el festejo. Dice, no lo puedo creer. Boca estaba ganando 2 a 0. Roberto Carlos, espectacular en el juego. El travesaño le decía que no. El gran partido. El partido soñado por todos iba realmente muy bien. Había arrancado muy bien. Es que esa diferencia iba a ser contundente. Roberto Carlos otra vez con sus tremendas patadas. Aquí para poner el partido. 2-1. Raúl, que no llega a terminar bien la jugada. Un Madrid que no jugó bien. Que se encontró con un jugador distinto como Riquelme. Que los volvió locos a todos. Con un goleador fantástico. Y con un estratega como Carlos Bianchi. Boca, campeón de la Copa Intercontinental en Japón. Gracias por ver el video. Para cerrar un fantástico año con Libertadores Intercontinental. Boca intentaba quedarse con este título en local. En el partido de vuelta, 1-0 frente a San Lorenzo. Gol de Palermo. Y ante Independiente, en la décimo cuarta fecha, pasaba algo de esto. Ese es el Dani Carnero. Sigue Carrero. Se viene 0 Martínez. Se viene 0 Martínez. Se viene 0 Martínez. Quiere más Independiente. Martínez, Martínez, Martínez. Gol de Panchito. Sí, gol. Gol. Gol de Independiente. Gol de Independiente. El Panchito, el Panchito, el Panchito, el Panchito. Francisco Guirrino. Francisco Guirrino. Parecía que la historia venía complicada en el final. Se hablaba del cansancio de las piernas que pesaban. Boca juega frente a Chacarita y Moreno le muestra los dientes. La vieja Moreno marcaba el 1-0. Bermúdez igualaba, pero el partido iba a terminar 2-1. Bueno, partido fundamental para la historia de Boca. Gol de Soto para Huracán. River quedaba fuera de la lucha. Boca juega ante Estudiantes en la última jornada. Y el gol de un hombre que jugó dos partidos, pero se quedó con este tanto para darle la victoria a Boca. El año soñado para Boca con títulos internacionales y con el torneo local. Bermúdez igualaba, pero la victoria a Boca. Bermúdez igualaba, pero la victoria a Boca. Aquello que había dicho Bianchi de, se van muchos jugadores, comienza una nueva etapa, va a ser difícil, va a ser complicada la cuestión. Bueno, se empezaba de cero otra Copa Libertadores, año 2001, y la historia se sabía que iba a ser muy difícil. Partido ante Oriente Petrolero. Omar Pérez iba a marcar el 1-0. Riquelme exquisito, ¿qué se puede decir más de Riquelme? Taco y definición con la pierna mala, bien arriba para marcar el 2-0. Coimbra iba a descontar para los bolivianos. Juego ante Cobreloa en Chile y Bermúdez para el 1-0 final. Deportivo Cali, nuevo rival, el equipo colombiano en la cancha de Boca. Un equipo que sorprende a través de Quintana. Si señor, bien arriba, los colombianos estaban ganando 1-0. Sin embargo, primero el chelo delgado, y después repite el chelo delgado para el 2-1. Final con el que Boca le ganó al equipo colombiano. Mucha lluvia, cancha de Boca y gol de Pinto para el 1-0 ante Cobreloa. Boca juega de visitante, la zurda de Gaitán para servir todo. Y la definición de Pandolfi. Boca y su victoria ante Oriente Petrolero. Ante Junior en Colombia con un partido descomunal del chelo delgado. Justamente es él aquí quien roba y define con la pierna mala. Le ganan 6 minutos y Boca estaba ganando 1-0. Arriaga de cabeza, enorme cabezazo para el partido 1-1. La cosa se ponía difícil, sobre todo cuando surge Zambrano, mamita. 2-1, ganaba Junior. Pero quedaba todo el segundo tiempo. Y gran demostración, como decíamos antes, de Delgado. Primero para armar la jugada por derecha. El gol es definido por Riquelme. El partido estaba 2-2. Y después, justamente Delgado, para construir esta jugada con Guillermo Barros Esqueroto. Definir y darle la victoria a Boca en Colombia. 3-2. Ahora ante Junior, pero en la cancha de Boca. Junior se movió muy bien por momentos. A Boca se le hizo muy difícil. Zambrano, a los dos minutos nada más de juego, marcaba el 1-0. Pero enseguida, igualó Guillermo Barros Esqueloto. Y el partido iba a quedar así. 1-1. Ante Vasco da Gama, equipo dirigido por Joel Santana. Guillermo Barros Esqueloto marcaba el 1-0. Que iba a ser definitivo en Brasil. Ya estábamos en cuartos de final. Boca había llegado a esta instancia sin sufrir demasiado ante Junior. Partido como local. Mateján. Iniciaba la serie Guillermo Barros Esqueloto. Con dos tantos, uno de ellos de penal. Para el 3-0 definitivo, Boca pasó por arriba a Vasco da Gama con un 4-0 contundente en el global. Semifinales. Semifinales. Momento importante. Jugar ante Palmeiras. El rival de la final anterior. Y Alex. Que cree una maravilla. Sin embargo, empata Guillermo Barros Esqueloto. El juego estaba 1-1. Bueno, la cara de Bianchi demostraba que era un partido difícil. Fabio Junior. Sí, señor. 2-1 estaba ganando Palmeiras. Sin embargo, un minuto después, Barijo. Iba a marcar después de esta jugada fabulosa. Terry Kelme. El 2-2 definitivo. Partido de ida de las semifinales. Boca apurado. Necesitaba dar vuelta el resultado. No iba a poder. Iba a quedar 2-2. En Brasil la mano iba a arrancar muy bien. Boca no podía perder. Salió a jugar agresivo. Pase de Riquelme. Choque de los defensores. Jiménez. Tape el arquero. Y la definición de Gaitán. No pudo controlar Marcos. Y Gaitán ponía el 1-0. Riquelme. Genial. Engancha. Pasa un hombre. Pasa dos. Define al otro lado. Espectacular gol de Riquelme. Y el juego estaba 2-0 cuando van nada más que 16 minutos de juego. Fabio Junior. Iba a marcar otro gol en la serie. El partido estaba... 2-1. Eba a marcar otro gol en la serie. Un festejo que fue casi como si hubiese sido un campeonato por cómo fue el primer partido. Jugado en la bombonera y por todo lo que se dijo en la semana previa a este partido. Que Boca no podía ganarlo. Y por eso estas frases. Directivos que no creían. Pero bueno, se lo dedicamos a ellos. Boca va a salir campeón. Se lo dedicamos a todos los hijos de punta de la comisión. Fuimos menospreciados. Fuimos inclusive tratados de mediocres. Y este plantel es mucho más grande que las personas que nos quisieron mandar esa clase de mensajes. Este plantel le pasa por encima a la mentalidad triste, perdedora y mediocre de esa clase de personas. Y nosotros estábamos muy conscientes de que ganando hoy, ser éramos nuevamente campeones. Lo vamos a hacer. Tenemos mucha fe. Pero este sabor amargo que deben estar pasando esos tipos, nosotros lo estamos disfrutando como algo muy importante. Sorpresivamente, Boca se ponía 1-0 arriba. Iban 34 minutos de juego cuando Delgado marcaba el 1-0 que iba a ser definitivo. Bianchi festeja. Es que parecía que la copa estaba en casa, más allá de la seriedad de Bianchi. Y en estos casos, que decían no hay que festejar en lo previo, llegaba el momento definitivo. En la cancha de Boca, y con el 1-0 a favor. 28 de junio del año 2001. Cruz Azul se olvida del resultado y comienza a jugar. Y jugando, llega el gol de Palencia. Boca sufría, la serie quedaba igualada. Y había mucho tiempo por jugar todavía. El festejo con el banco, con el coach, José Luis Trejo. Y aquí está la repetición. Un cabezazo, el centro, y Palencia que empuja ante la llegada tardía de Bermúdez. Lo cierto es que aquí teníamos que llegar nuevamente hasta los penales. Boca debía sufrir nuevamente con una serie de penales y jugar con un Córdoba a favor. Ahora sí ha acomodado Pérez. Llegará el derechazo. Y la primera definición. De Riquelme. Allí va Riquelme. Boca está arriba, 1-0. ¡Valencia! Está 1-1. El derechazo. De Serna para Boca. Serna. Señoras y señores, Boca arriba, 2-1. Hizo los dos que tiró. A ver qué pasa ahora. El derechazo es de Galdámez. Galdámez. ¡Córdoba! ¡Grande colombiano! Boca arriba, 2-1. Delgado. Señoras y señores, Boca está arriba, 3-1. Afuera todavía no fue ninguno. ¡Hernández! ¡Salvó este! ¡Salvó este! Boca arriba, 3-1. Allí va Bermúdez. ¡Palo! Boca sigue arriba, 3-1. Piñeiro, afuera, Boca campeón de América, por segunda vez consecutiva. Carlos, parece que sin sufrimiento no se puede conseguir nada, pero después de todo el trabajo, otra vez campeón de América. Sí, y otra vez por los penales. No hay dos sin tres, pero creo que nosotros debemos pensar que nos hemos hecho un buen partido, pero que sobre los 180 minutos tal vez es normal que ganemos nosotros. Mucha presión sintieron tus jugadores hoy, Carlos. No, lo que pasa es que pienso yo que llegamos también un poquitito con lo justo. Tenemos jugadores que no estaban al 100% y, bueno, lo vimos en el campo de juego, pero afortunadamente sacaron fuerzas de donde tal vez uno no sabe qué hay. Y pudieron mantener un resultado que tal vez al final podíamos haber logrado un empate. Para Boca has conseguido mucho, pero vos sos récord en el fútbol argentino con esta victoria. Está bien, pero desgraciaron muchachos. Récord porque en tres años fueron tres títulos locales, dos libertadores y una intercontinental. Pero Bianchi tenía un mensaje. Bueno, ya que estamos, anuncio que no vamos a renovar el contrato nosotros el 31 de diciembre. Los que lo saben son mi familia, cuerpo técnico, el plantel profesional de Boca Juniors. Y ya se lo he anunciado al presidente Mauricio Macri y al señor Gregorio Siddar, con el cual yo había tenido dos charlas. Aprovecho también para agradecerle a toda la familia boquense de haberme aceptado en su familia durante tres años y medio, donde hemos vivido cosas hermosas. Creo que imaginarnos que íbamos a vivir tantas cosas lindas hace tres años y medio atrás era muy difícil. Afortunadamente, el haber encontrado un grupo extraordinario e inteligente a la vez, hizo de que pudiéramos llegar a tener los resultados que hemos tenido. Le deseo lo mejor a Boca, porque otra vez más me dejó participar en estos tres años y medio de tantas cosas lindas. Gracias a todos, felicidades. El fútbol tiene estas cosas. Boca le ganó a Lanús con un brillo que hace rato no tenía. Recuperó la contundencia perdida al punto de marcar seis goles. Mostró a Juan Román Riquelme mucho más cerca del mejor Román. Y encima, Naogiro Takajara convirtió su primer gol con la camiseta de Boca. Pasó de todo en lo futbolístico, pero lo futbolístico no es lo más trascendente que ocurrió en la bombonera. Los pingos no se vieron en la cancha, sino en la conferencia de prensa. Carlos Bianchi aclaró que no pensaba hablar de su decisión de no renovar el contrato con el club y se dedicaba a charlar del triunfo ante Lanús, cuando Mauricio Macri entró por sorpresa e interrumpió al Virrey. Y para estarlo, volverás a ese juicio. Si vos, Carlos, querés tirar la toalla y pensás que no vale la pena volver a remar porque hay que remar más duro ahora que lo que viene en el futuro, es tu decisión. Pero yo estoy acá para hacer lo mismo que hice el día que te fui a buscar a Italia. O a España, ¿no? Vos tenés que darnos una respuesta, porque los hinchas de Boca merecemos tener claramente la situación y no que haya malos entendidos que llevan a una situación tan penosa como la que hemos vivido hoy, cuando Boca es una institución modelo. Entonces creo que tenemos el derecho, así como le explicamos el día que vinimos acá por primera vez juntos, cuál era nuestro proyecto, cuál era nuestro compromiso. Bueno, por la misma razón, tenemos que explicarle por qué el proyecto no sigue. Y así las cosas se aclaran y yo también me termino de enterar porque la verdad quiero saber cuáles son las razones, si yo estoy equivocado o por ahí yo estoy equivocado. Entonces le pido, por favor, que corresponde que... La gente cuando me hicieron la pregunta recién de que el asunto del contrato dijo que no iba a hablar del contrato. Yo he tomado una decisión de no prolongar el contrato con Boca, no he renunciado, yo no prolongo el contrato a partir del 1 de enero, ya está. No tengo por qué decir las cosas yo. Esto es así. No hagamos esos programas que pasan todos los días, a la tarde, a las 3, 4 de la tarde, ¿cómo está esos programas? Yo a los 52 años no estoy para eso. La sorpresiva confrontación del presidente del club con el Virrey tiene que ver con la bronca. Mauricio Macri escuchó a casi todo el estadio insultando a la comisión directiva y culpándola del alejamiento del técnico, y casi explota. Pero su intención de lograr que Carlos Bianchi hiciera públicas las razones para irse de Boca, fracasaron. Yo creo que no puede ser esas cosas, pero quiero que vos la aclares a la gente porque no me gusta que se divida la familia de Boca porque vos guardás silencio. Me parece que no es justo hacia la gente de Boca que ellos no sepan claramente cuál es el problema porque si hay algo que pueda hacer Boca para que vos te quedes, Boca lo va a hacer. ¿Está claro? Porque como máxima autoridad del club lo puedo comprometer. Pero vos tenés que decir, no, Boca no puede hacer nada y el tema es una decisión mía que quito dar por también un ciclo. Es una decisión mía de no provocar el contrato porque no está ahí no diciendo, ¿sá está? Pero no hay ningún otro motivo de los que dice la presión. No, 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 tenés que cerrarlo. Quienes conocen la seriedad y también el orgullo de Carlos Bianchi dudan que el técnico siga dirigiendo a Boca después de este entredicho público. La jugada parece haberle salido muy mal a Mauricio Macri. Todavía había que jugar y nada menos que una intercontinental. En el año 2001 Boca se cruzaba con el Bayern Múnich y ante un Otmar Hitzfeld muy estudioso de la situación por lo tanto iba a conocer mucho de Boca. Posición adelantada decide el juez de línea de Delgado. El juez fue el danés Nielsen. En 29 minutos el partido estaba 0 a 0 y esta oportunidad Guillermo Barros Esqueloto que le roba la pelota Kufur, Delgado y una imagen que quedará grabada en la memoria de todos los hinchas de Boca. Delgado tuvo el gol su cara externa nunca suele fallar pero en este caso sí lo hizo. Delgado cae ante Kahn no pasó absolutamente nada y Liz Arasu le reprocha el haberse tirado. aquí es donde Boca se queda con 10 hombres. Delgado se va de la cancha expulsado por esta simulación. A Boca se le complicaba el camino ante un equipo como el Bayern Múnich parece ser simple la situación de tener un jugador de más y aquí es donde en esta jugada enredada Sami Kufur que si tiene que recordar un gol seguramente se va a quedar con este el ganés después de tantos despejes va a aprovechar la oportunidad para marcar el 1-0 que iba a ser el resultado final Nielsen dice final y el festejo del Bayern Múnich Bianchi no podía repetir la conquista de la Copa Intercontinental con Boca ya si lo había ganado con Vélez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!